Música Música ¿Dónde están los ruchos con el 38 arriba? Agitando el plomo guerra a la policía ¿Dónde están los ruchos con el 38 arriba? Agitando el plomo guerra a la policía ¿Dónde tenemos miedo? Yo la ayuda, yo descanso Porque acá en el barrio todos seguimos fumando Todos los cumbieros con las marichos arriba Les invito la ayuda para el cielo de la villa ¿Dónde están los ruchos con el 38 arriba? Agitando el plomo guerra a la policía ¿Dónde están los ruchos con el 38 arriba? Agitando el plomo guerra a la policía ¿Dónde están los ruchos con el 38 arriba? Este es tu... Música 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 ¿Dónde están los ruchos con el 38 arriba? Música Aguane en la granja Es tarde la tira, donde el culo tampoco tira Está rejecita, nadie la besa Tiene la chupa y está rando en la cabeza Está rejecita, en el barrio nadie se le hace Cabre la boca y te salió, lloró la mierda Y te oloró una patata en la verga Música La asesina tiene contra asesina Tiene contra asesina de la pina En el culo tienen las pelotillas Y se peina como la chilindrina Música 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 En ti o mar.